A esto le voy a agregar, porque también lo iniciamos en Bogotá Humana, hicimos la sede de Bosa en el Porvenir, la sede de la distrital en el Porvenir en Bosa. Un edificio muy hermoso y quedó la mitad del lote desocupado. En esa mitad de ese lote desocupado hoy se va a construir la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital en Bosa, y ahí completaríamos un arco importante de desarrollo de la educación superior para la juventud bogotana. Colombia, potencia de la vida.